Malas noticias para la factoría de motores de Renault en Valladolid. Unos 80 empleados eventuales no verán renovados sus contratos debido a la eliminación del turno de noche de una de las líneas de esta planta. Esta medida será efectiva en unos días, a partir del próximo 10 de febrero.